Lionel Messi y Antonella Rocuzzo anuncian que están esperando su tercer hijo. Con una hermosa fotografía el futbolista y su esposa confirmaron los rumores del tercer embarazo de la guapa Argentina. Con una hermosa fotografía en la que Lionel Messi y sus dos hijos tocan la pancita de Antonella Rocuzzo, la esposa del capitán de la selección argentina confirmó este domingo en Instagram que espera el tercer hijo de la pareja. Familia de 5, escribió como leyenda para acompañar la imagen. ¡Gracias!